Chivo mijos y mijas, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Vamos a reírnos un rato, vamos a relajarnos y es que bueno, vamos a ir a ver este monólogo que tiene como nombre lenguaje inclusivo. ¡Ay, Dios mío! Yo ya me imagino con qué nos va a salir Carlos Vallarta. Como siempre, él es súper irónico, no, irónico no es la palabra, sarcástico es la palabra que quiero usar y tiene un sentido del humor un poco ácido. Así que ni modos, vamos a darle. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. También aquí en la descripción les dejo los créditos del video para que vayan y apoyen también al canal de Carlos Vallarta. Sin más, nos fuimos señores, hagámosle porque esto pinta muy bueno. No, a la ver, nos fuimos, nos fuimos. Qué bueno que el hombre distingue claramente entre lo que es la realidad y lo que es la metáfora. O al menos quería creer que el hombre era capaz de hacer esto, ¿verdad? Hasta que mi generación, que somos los millennials, tomamos las riendas de la civilización occidental y dijimos al unísono, que se vaya la verga la metáfora, güey, ya, ya todo es realidad. Y si alguien dice un chiste que es una forma de metáfora que no me gusta, que se vaya la verga. Que se vaya... Que se vaya la verga metafóricamente hablando, claro está. Porque si fuera literal, irse a la verga es abuso sexual y también estoy en contra de eso. Mi generación ha intentado introducir un montón de reformas, de acuerdos sociales para crear lo que esperamos sea una sociedad más igualitaria. Entre las menos populares con las generaciones que ya llevaban un rato en la tierra es probablemente la del lenguaje inclusivo. Vaya, vaya si los viejos se emputan con el lenguaje inclusivo. Vaya si los millennials más radicales se emputan con los viejos porque los viejos se emputan con el lenguaje inclusivo. Uno que está atrapado en medio. Lo único que puede hacer es decirle a otros millennials, güey, dale chance, güey. Estos viejos vienen de otra época, güey. El porno que ellos veían tenía historia, güey, ¿ok? O sea, el mundo que ellos conocieron hace un chingo que dejó de existir. Algunos inclusive usaban en revistas, pueden creerlo, o sea, sin movimiento. Esto es los supersónicos, conocen a los pica piedras, exactamente lo mismo, güey. ¿Viste ese episodio? Al final todo salió bien. Al principio hubo fricciones entre los supersónicos y los pica piedras. Lo hablaron, se dieron tiempo y lo entendieron. Solo es cuestión de darles chance, güey. No me gustan a mí las medidas radicales. Les voy a ser muy honestos. Estoy a favor del lenguaje inclusivo. Por supuesto que estoy a favor, güey. Claro, siento que es una bandera que mi generación quiere traer al mundo. Y es necesaria. Hay una parte de la sociedad que claramente se siente excluida. Y es necesario. Si ellos quieren que se les incluya, se les tiene que incluir. Eso es algo que está 100% entedicho y entendido. El problema es que mi generación tiene un pliego petitorio de lo que queremos. Y al Chile, el lenguaje inclusivo tendría que estar como en el lugar número 9. Y a huevo lo queremos meter en el lugar número 1. Y nada más nos estamos peleando con estos viejos que no entienden nada, güey. Claramente va a ser difícil. No me gustan a mí las medidas radicales. ¿Por qué? Porque yo mismo he sido radical en mis posturas ideológicas. ¿Cuándo? Cuando era un adolescente. ¿Por qué? Porque un adolescente solamente ve en blanco y negro. ¿Quién ve en blanco y negro? Una persona inmadura. Alguien radical se infiere. Es alguien inmaduro. Por lo tanto, nadie que sea radical puede liderar exitosamente una revolución. Es lo que yo creo. Ahora, yo abogo por una revolución no radical. Que sé que suena paradójico el término. Si algo es una revolución, es radical. Cuando intento explicar esto en México, mucha gente no lo entiende. Pero digo, güey, pero si en México concebimos la paradoja de Chile que no pica como algo tangible. No levanten la ceja, güey. Ante revolución no radical, claro que es posible. Ahora, vamos al meollo del asunto. Vamos al meollo del asunto. Es el lenguaje español injusto con el género femenino. Claro que es injusto, güey. Si tienes un grupo de 30 hombres, son todos. Si una mujer se une a ese grupo, siguen siendo todos. Si tienes un grupo de 30 mujeres, son todas. Si un cabrón mete aunque sea un pie en ese grupo, son todas. Y ahora somos todos. ¿Qué hago? Claro que es injusto. Pero todes es realmente la solución al problema, güey. A veces siento que es una solución que se me ocurriría a mí. Cuando se me acaban los caracteres en el tuit que tenía que redactar. Todos y todas ya no caben. Todas, chingue su madre. Sí se entiende, güey. Vámonos. Que todo el mundo empiece a hablar distinto, sin ponerlo a votación ni nada. Ahora, los milenios somos la generación más rebelde que ha existido y la más comodina que ha existido, güey. Queremos la solución más sencilla al problema más complicado. Quiero acabar con el SIDA en África. ¿Qué voy a hacer? Voy a tuitear hashtag a la verga el SIDA en África y es todo lo que voy a hacer. No voy a hacer nada más, no, señor. Ay, es verdad. Y los milenios luego, güey, o sea, nos comportamos como si no supiéramos que estos viejos a los que nos estamos enfrentando, cuando eran jóvenes se enfrentaron a otros viejos que eran más conservadores de lo que son ellos hoy en día. A lo que voy con esto es que cada relevo generacional, lo que implica es un cambio de paradigma. Definitivamente, cada generación tiene una óptica distinta. Lo que quiero decir es que quienes hoy somos los liberales o pretendemos ser los liberales, mañana vamos a ser los conservadores. Es lo que va a pasar. Hoy en día, con mi óptica milenial, si me preguntaras qué opino de que cuando mis hijos crezcan, descubren su sexualidad, resulta que son homosexuales, transexuales, bisexuales, no binarios. No tengo un solo problema con ello. Pero en cuanto empiecen a coger con robots, voy a decir hasta aquí. Basta ya de tanto libertinaje, güey. Voy a trazar mi línea y seré el viejo más intransigente que haya existido, güey. Está bien que se casen con robots, pero que no adopten, güey. ¿Por qué quieren adoptar? Que se besen con sus máquinas ahí en su casa, ¿por qué tienen que besarse aquí afuera? Y la generación de mis hijos va a buscar mis viejos chistes de robots. Y me van a cancelar, es lo que va a pasar. Porque son robots, van a encontrar los chistes en putiza, güey. Me gusta porque nos reímos ahorita, pero de verdad temo por el futuro, güey. Esto me va a meter en pedos, estoy seguro, güey. Temo por el futuro. Ay, no, qué risa. Oigan, bueno, préstenle atención a algo. Estuve aquí leyendo las fechas de la generación de los millennials, que también se les llama la generación Y, ¿no? Y. Dice que están entre 1981 y 1996. Lo que quiere decir que yo estoy en el bordecito de salida, pero que sigo siendo generación millennial. Y también debo reconocer que sí soy, sí hago parte de la generación que está en la mitad. Porque yo sí vi como un cambio, justamente, por ejemplo, en el tema de la orientación de género, la generación de la orientación sexual. Yo sí pasé de escuchar muchas cosas, digamos, muy radicales al respecto a tener un cambio de inclusión. O sea, sí vi en mi generación ese proceso, entonces por eso sí siento que estamos también en la mitad. Y creo que como él lo dijo, justamente, estoy completamente de acuerdo. Tenemos una lista de muchas cosas, de muchas peticiones, de cosas que nos gustaría que se cambiaran en la sociedad. Y efectivamente hay muchas cosas más importantes que esas. ¿A qué me refiero? Aquí ni siquiera es un problema dejarles a cada quien la libertad de expresarse e identificarse en su género como lo decidan, porque siento que hay cosas más importantes en las cuales preocuparnos. Es decir, cada quien sea libre y feliz siempre y cuando no le haga daño a nadie, no pasa nada. Hay otro montón de cosas como la injusticia social, la corrupción de nuestros pueblos, muchas otras cosas que tenemos que abogar para tener una vida digna, derecho a la educación gratuita o pública, derecho a un buen servicio médico, derecho a un transporte digno. Bueno, todas estas cosas que a mí a nivel personal digo, ¿para qué le ponemos tanta energía a este tema de que si es transgénero, de que si nació mujer, de que si quiere ser hombre, de que en fin? O sea, estamos en el paseo de la vida y claro, hay unas normas en la sociedad normal, pero hay por qué no ponemos esa misma cantidad de energía para solucionar otros problemas que realmente sí son problemas, que realmente sí nos afectan en nuestro vivir día a día, en vez de estarle haciendo la vida a alguien imposible porque nació en un cuerpo con el que no se siente identificado, que además debe ser muy duro, que además debe ser muy fuerte y que yo siempre que hablo con gente que es muy cerrada de este tema, yo les trato de decir el siguiente ejemplo y si de pronto ustedes son muy cerrados en el tema, hagamos este ejercicio juntos. Imagínense que ustedes hoy día se amaneciadoran y se aceptan como ustedes son. A mí en mi caso, por ejemplo, me encanta ser mujer, he estado durante varios años en el proceso de aceptarme, quererme, no todos tenemos nuestras luchas, yo crecí en una sociedad muy, con mucha presión, la sociedad colombiana hacia las mujeres, de que tienen que ser voluptuosas, divinas, perfectas, hermosas, sí crecí en una sociedad donde tenía mucha presión a nivel de lo físico, hoy día lo veo de otra manera, digamos que intento sanar esa niña interior que tenía tantas inseguridades en el cuerpo, en todo este tema, y trato de ponerme energía, insisto, en cosas distintas, pero hagan de cuenta que ustedes se amaneciadoran hoy día con cómo son, su género, se identifican con el género con el que nacieron, bueno, todo ese tema, pero mañana amanecería, hagan de cuenta que mañana amanecen en el cuerpo equivocado, o sea, mañana ustedes amanecen en el cuerpo del género contrario al que nacieron. ¿Cómo se sentirían? O sea, imagínense, yo mañana abro los ojos y, ¡ah! soy hombre, pero mi mente, mi actuar, mi corazón, todo sigue siendo mujer, y tener que verte al espejo todos los días y no aceptar y tener esa lucha interna, pues debe ser muy duro, a nivel personal es muy duro, y a eso súmale, tener que explicarle a una sociedad cerrada, tener que explicarle que no te identificas, o sea, hacer tu lucha, de tu transición, de todas estas cosas, porque no somos un poquito más empáticos y nos unimos, por ejemplo, en pro de otras cosas que sí se necesitan arreglar en la sociedad, como por ejemplo, insisto, la corrupción, el tema político es fundamental, porque entonces ahí sí no nos unimos en contra de los políticos corruptos que han gobernado nuestros países por años, porque no ponemos esa energía y es ahí cuando gritan y hacen todo contra, porque no esa misma se usa de esa manera, ¿no? Ese es mi punto. Así que bueno, a mí me dio mucha risa en la parte del final de que no voy a ser yo el adulto conservador de no, no puedes tener nada con los robots. Yo no sé, puede que pase, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que hoy día ya estamos viendo ciertas cosas por ahí, estaba viendo otra vez un programa de un hombre que tuvo familia, es decir, tuvo esposa, tuvo hijos, y decidió al final empezar a comprar mujeres casi del tamaño real, pero son muñecas, ¿no? O sea, son mujeres hechas del material de una muñeca, o sea, plásticas, les tienen nombres a cada una de ellas, son sus novias, todas tienen características físicas diferentes, de peluca, de ropa, de maquillaje, y sale con ellas al parque, sale con ellas a comer, sale con ellas, y ya empiezan a darse cuenta de este tipo de cambios, pensamiento, ¿no? Entonces, pues puede que también en el futuro sea con robot, porque hasta va a ser más fácil, el robot hasta va a moverse, va a hablar, seguramente te va a preguntar cosas, no sé, puede pasar, uno nunca sabe, así que bueno, yo en mi caso nunca cambiaría a un ser humano real por un robot, nunca, digas nunca, pero no creo, me encanta, me encanta así, un hombre en la vida real de carne y hueso, quien diga, aquí estás, aquí estás, te toco, te siento, así que mis queridos, a mí me ha encantado el monólogo, recuerden ir a apoyar a Carlos Vallarta en su canal, al igual que dejar su amor por acá, y ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales, Alexia López Col, mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, chao pues mijo, os háganle a ver.